Vendida Que en el oro que es tu gloria Va lo amargo de mi historia Vendida Hay de ti En una noche cualquiera Subasta la primavera Acelerando tu invierno Cuando vivir sea tu infierno Y tu circo se te quede Sin payaso ni trapecio A mi no me busques Si no te quieres vender Si no te quieres vender Al precio de mi desprecio Oye vendí, vendí, vendida No me molestes, sigue tu vida Oye vendí, vendida A mi no me busques En el invierno de tu vida No me molestes, vendida Oye vendí, vendida A mi no me busques Cuando la vida te asuste A mi no me busques Oye vendí, vendida A mi no me busques Si no te quieres vender Al precio de mi desprecio Vendida A mí no me busqué 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 A mí no me busques, a mí no me busques A mí no me busques, a mí no busques